¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigo aquí, caminando por eso soy feliz No quiero celebrar esta rumba para ti Sigo aquí, caminando por eso soy feliz No quiero celebrar esta rumba para ti Dime bebé, si esta noche quieres que yo te dé a placer Llámame, te caigo porque yo también sé ¿Usted quiere? Dime bebé, si esta noche quieres que yo te dé a placer Llámame, te caigo porque yo también sé ¿Usted quiere? Porque yo sé que tú tampoco has podido volar Ese momento que no puedo acercar Ese segundo que nosotros vamos a ubicar Porque yo sé bien que la política te hace mi sorrida Tu labio tocaba, tu labio es igual Como te sufrirás No vale la pena Cuántas veces te perdone y me fallaste Recuerda que te cuida con fuego se quema Tener una relación de vida también Te queda tan meca de trabajar No dale a pena Cuántas veces te perdone y me fallaste Recuerda que te cuida con fuego se quema Tener una relación de que no llame, te queda grande El marido de marido de personas Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo porque yo también sé, que usted quiere. Seguimos aquí, caminando por eso sufrir, no quiero celebrar, esta rumba es para ti. Seguimos aquí, caminando por eso sufrir, no quiero celebrar, esta rumba es para ti. Se acaba, mujer, la vida se acaba, si no te tengo en mi cama, mujer, la vida se acaba. Así, mi amor, no quiero más vivir, si no te veo me pongo malamente, no quiero perderte más. Por qué, vivir sin ti no puedo, por qué, estar sin verte no puedo, por qué, te amo más y más, te quiero más y más, olvidarte no puedes, olvidarte no puedes. Bueno, estamos contentos hoy, porque es el cumple de mi pequeño, cumple ocho añitos ya. Ya me se va haciendo mayor y estoy contento porque lo vamos a pasar muy bien. Tengo a mis primos, tengo a mis cuidados, tengo a mi familia y espero que salga todo bien como lo tengo pensado. Y vamos a gozarla. Bueno, decir que es el cumpleaños de mi niño Dani, iré a ese mucha felicidad, en el día de hoy va a tener muchos regalos y saliendo de sus primos, así que me quiero mucho. Estoy contento porque es mi cumpleaños y me van a dar muchos regalos y nada más. Aquí estamos en el cumpleaños de este gormozo, vamos a gozarla y a bailarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos en el cumpleaños de mi sobrino, que ya se está convirtiendo en un hombre. Dile a Igril que te falta. ¿Qué te falta? Bueno, aquí estamos en el cumpleaños de mi sobrino, que la estamos gozando. Ya vamos a gozar después de la cena también, que Dios se los diga. Bueno, pues aquí estamos celebrando el cumpleaños de mi sobrino, el guapo, el guapo de Santiago, el hijo del prestamista, porque él no vale. Un besito. Bueno, estamos aquí en el cumpleaños de mi primo, vamos a gozar, gozaremos bien, pero bien. ¡Gracias! 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué digo? Ah, que me alegro mucho. Hoy es un día de gozo porque es el cumpleaños de mi nieto. Y bueno, estoy contenta. Hoy estoy muy contenta. Mucha felicidad esto. en su camino hacia mi familia y ser sentida en su destino la mar mal decía con ella nació mientras sobre todo su manera de pensar son sus colores su forma de caminar será sus ojos negros lo que conozco No son pocas las que brillan como la luz del mar Sobre todo su manera de pensar Son sus colores, su forma de caminar Serán sus ojos negros lo que yo más quiero Es el sincero y su familia es lo primero Bueno estamos en un día de gozo, de alegría Es el cumpleaños desde este gemecito marqués, Daniel Y bueno estamos aquí para disfrutar de este día Y desearle que tenga un feliz cumpleaños Y que Dios lo premie con bendición, con paz para su hogar Y que Dios le dé un buen futuro para Daniel ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pura es el corazón mío Que mi familia crea como el agua del río ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡C'es levante de patatas. ¡Acando bien! ¡No! ¡¡Nos vemos! ¡As verbald nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Es el Antonio! 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 El Amparo, El Amparo Es el kike, es el kike, es el kike. ¡Es el David! ¡Es el David! ¡Es el David! ¡Es el David! ¡Más regalo! ¡Es el Kike! 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 ¡Uh! ¡No hay más regalos! ¡Un pillote de 500! ¡Por ahí, un pillote de 500! ¡De la Jerita! ¡De la Jerita! ¡De la Jerita! ¡La Jerita! ¡La Jerita! ¡Otro! ¡KPC! ¡Que el amparo! ¡Que el amparo, el amparo! ¡Que el amparo, el amparo! ¡Pongártela aquí,ammen总! ¡Es de la abuela! 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 ¡Es de la abuela ¡El de las T! 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 ¡ él es un papa, él es un papa. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Un ordenador! ¡Un ordenador! ¡Baco informático! 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 ¡Baco informən ¡Gracias! 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 Tiene el honor de me enamora con su... Si eres mi reñita... No tienes que amar... Tiene la luna, puñita, canto para... Esta manta, tu te amo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No quiero, vete que no quiero, vete que no me quedo, solo tengo la mediana, todavía no he dormido, no quiero, vete que no me quedo, hay hasta final conmigo, lo bueno de mi borrachera, que no me dejó por el mundo, yo estaba mi papá de bebe y a vuestro. Me enamoré, cuando solo yo era un niño, me enamoré, hasta que llegara el tiempo, Mira si no pablo en este pinito rompo Ahora he ido a pedir la maldita que es mi toro No me puedo tomar, que me haya sinagradar 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, chique! 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 ¡Uh, chique! ¡Oh, chique! ¡Oh, chique! ¡Segur! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Esta canción va para los Ramayas, de Bilbao. Quiero emborracharme, y estamos de fiesta, vamos a celebrarlo. Ya viene mi gente, jolé mi Samantha. Ay qué guapa viene, y es su cumpleaños. Ya viene mi reina mora, princesa gitana. Pobre mi Samantha. Ella se lo nota, ella se lo baila. Y al ritmo de salsa, la que yo le traigo. Saca la botella de ron que me emborracho. Ay que esta noche tomo de fiesta, que ya cumple 24. Saca la botella de ron que me emborracho. Esta noche tomo bailando. Ay qué guapa esta mi Samantha. Samantha y ay báilatelo. ¡Aplausos! 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 Estamos a 30 de diciembre. Estamos a 30 de diciembre, ya la fiesta se ha alborotao. La gente lo baila de lao. Afíname bien la guitarra, que nadie se duerma esta noche. Ay lele, lele. ¡Ay lele, lele, lele! Sacá la botella de ron que me emborracho. Ay que esta noche tomo descies. Que ya cumple 24. Sanca la botella de ron que me emborracho. Ay que esta noche tomo bailando. Ay que guapa esta mi Samantha. Samantha y ay báilatelo. Ay, mi bella la quiero tanto, ay, guélatelo. Y mis amigas que yo la quiero, ay, guélatelo. Tengo a mí un caca de camelo, ay, guélatelo. Sigue la fiesta, sigue, sigue la fiesta, ay, guélatelo. Dime, no pones a bailar, tú, tú, no pones a bailar, guélatelo. Le, 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 ay, guélatelo. Llévenmonos, compadre, ven, 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 ven. Llévenmonos, compadre, ven, ven. Yo te ocupa mi lugar, hará que hacerme más daño. No me quiero lástima, tengo que empezar a olvidarlo, poquito a poco será. Oh, mi amor, difícil se me hace olvidar, pero yo te juro que lo intentaré. Siento que ya no estás a mi vena, que poco a poco talenca, que yo intentaré olvidarte, mirando la luna llena. Desde Asturias, DJ Checo, Ponchaleo, de Malocón. Y ahora debo de darle, tu mano para bailar, y echar las penas al aire, y empezar a disfrutar. Porque ya llegó el momento, que me tengo que ir marchando, que salga todo donde quiera, que solo se me ha llegado.